El Congreso de la República abrirá la discusión para reglamentar la eutanasia infantil o el derecho a morir dignamente de los niños en condición grave. Aseguran los senadores que es una decisión sumamente delicada, que solo se han atrevido a tomar dos países en el mundo, Bélgica y Holanda. La decisión obedece a una solicitud de la Corte Constitucional al Ministerio de Salud para regular ese derecho. En las últimas horas, esa entidad expidió una resolución donde se esbozan los lineamientos generales. Cada día que vivimos es un día que le ganamos a la muerte, recordó así el ministro de Salud Alejandro Gaviria al abrir el debate. Jorge Pulido con los detalles. Un poco el antecedente es que la Corte Constitucional decidió que el pasado mes de octubre el Congreso de la República legislara sobre la eutanasia de menores en Colombia. El ministro de Salud se comprometió a presentar un proyecto de acto legislativo en este mes de marzo, pero el Congreso de la República ha manifestado a los senadores específicamente que antes de legislar se debe tener una atención integral de los menores con enfermedades terminales. Son muchos los interrogantes que deben responder el Congreso para reglamentar la eutanasia para niños. ¿Quién solicita ese derecho a morir? ¿El menor víctima de la enfermedad que lo aqueja? ¿Los padres que le dieron la vida? ¿A qué autoridad se debe solicitar la autorización? ¿Por cuál medio se le pondrá fin a esa vida? Muchas preguntas cuyas respuestas exigen responsabilidad, sutileza, firmeza, moral, conocimiento y compasión. Es urgente hacer el debate público y consultar a todos los especialistas y el Congreso tiene que avanzar en ese tema y dar una respuesta a la ciudadanía. Aseguran que antes de pensar en la eutanasia para los niños, se le debe exigir al Estado cumplir con toda la atención que requieren los menores con enfermedades graves. Un niño que quizás no conozca la trascendencia de perder la vida es algo que debe ser evaluado con rigor y claramente reglamentado con rigor. La Iglesia Católica es defensora número uno del derecho a la vida. Cuando se trata de la eutanasia practicada a niños, nos parece que es una situación más grave porque es una vida totalmente indefensa. Jason Aristizábal nació con parálisis cerebral. A pesar de que clínicamente los médicos lo desahuciaron, se graduó de comunicador social y abogado. Creó la fundación Azodiz Valle, a través de la cual se benefician 650 niños con parálisis cerebral y discapacidades físicas y cognitivas. Porque es que los niños que tienen una discapacidad o enfermedad terminal, lo que tenemos que brindarles es una buena atención de salud. Lo que el país tiene que propender es por un buen y eficiente sistema de salud que pueda brindarles todo lo que ellos necesitan. En octubre del año pasado, la Corte Constitucional dio cuatro meses de plazo al Ministerio de Salud para reglamentar la eutanasia en niños. En las últimas horas, esta cartera de salud expidió una resolución en la que esboza alineamientos generales de cómo sería la reglamentación que sería discutida en el Congreso de la República. Es el cuidado paliativo, el alivio del sufrimiento a cualquier persona y en particular niños, niñas y adolescentes que estén en una situación de una enfermedad grave. Y desprendiéndose de ahí, sí se regula el tema de la eutanasia. Este es un debate que apenas comienza en Colombia y la eutanasia en los niños apenas se ha legislado y se ha debatido en dos países, Bélgica y Holanda, donde se ha aprobado en el año 2014 que bajo el consentimiento de los padres pueda ser aplicado en niños con enfermedades terminales. Esta es la información, regreso con ustedes, Jair, Marcela. Jorge, muchas gracias, más adelante vamos a volver con usted y es que, Jair, este es un tema muy delicado, imagínense, no hemos podido acostumbrarnos a entender la eutanasia en adultos para ahora llevar este tema a pensar en niños. Este es uno de los grandes debates que deberá asumir el Congreso.